Viene el centro al área buscando la presencia de Papán. Vea cómo se complican los dos defensores chilenos. Queda solo, solo frente al portero Tapia. Y la pelota que le hace una joroba a la red. La apertura de la cuenta el León. Francia 1, Chile 0. Pasa Morano para Chile. Se cuenta bien con Rosenthal. Gol, Chileno. Gol, Chileno Zamorano. Ahí está la reiteración de la jugada. Le devuelven de primera. Estupendo lo que hace Zamorano. El remate bajo borde interno. Para batir completamente a la portería francesa. Y lograr el empate para Chile. Vean el esfuerzo. Logra deshacerse del defensor. Lo presionaban, lo marcaban. Gran definición del chileno Zamorano. Otra vez la presión de Francia. Viene el centro. Gol. 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 Francés de Orca F. Vean cómo gana a los centrales chilenos en el cabezazo. La pelota que alcanza a dar en el poste. Nada puede hacer el portero Tapia. La ventaja. 2 a 1 para Francia. Ya estamos en la segunda etapa. Presiona Francia. Se va en busca de ampliar la ventaja. Cuidado que aparece libre Martín. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Francia. ¡Qué golazo! ¡Qué manera de definir! Ante la salida del portero. Se la levanta. Le hace un globito Martins. Para marcar el 3 a 1. Francia 3. Chile 1.